todos entramos a Word todos entramos a Word profesor va a tomar oral profesor Jara va a tomar oral ¿Cómo profesor va a tomar oral? acabamos, el profesor va a tomar a 10 alumnos y le va a revisar compartiendo pantalla hoy compartimos pantalla alumnos, hoy compartimos pantalla ¿Qué pasó con esos perritos? ya está vamos a empezar vamos a empezar ya, atento por favor yo pongo esto para guiarme lo que voy a dictar lo que voy a hablar ustedes no es necesario que hagan esto por favor alumnos muy bien ponemos ahí todos empezamos lista de cursos en colegio ponemos ahí ahí hay nomás computación inglés álgebra aritmética lenguaje biología anatomía razonamiento matemático razonamiento matemático matemático ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos ahí con el profesor? ¿Alguien se atrasó? ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Ya está? Apuren, apuren ¿Ya? Vamos a empezar 10 alumnos van a compartir pantalla 10 alumnos comparten pantalla si no si no lo has hecho pierdes tu oportunidad ojo así como lo escuchas enter, enter ¿Listo? Ahora sí selecciono selecciono computación hasta razonamiento matemático ¿Ya? Bien claro me dice ahí selecciono me dice ¿Qué tipo de de viñeta es? Lo vamos a encontrar en webding con B en webding entonces me voy a ¿Dónde? Ajá inicio párrafo viñeta ¿Sí? Si no lo tengo acá si no lo tengo acá no está acá definir nueva viñeta símbolo que me dice webding con B webding muy bien bajo busco webding ahí está ¿Ves? Y voy a buscar mi amigo el fortachón ¿Ya viste? Ahí está profecía la tengo porque la semana pasada me hicimos esto muy bien aceptar aceptar listo ya lo tenemos ¿Sí? Muy bien ¿Se salió? Yo creo que sí vamos a compartir pantalla a ver va a compartir pantalla 10 alumnos ¿Ah? Ahí se va a hacer su nota de intervención oral 10 alumnos a ver a ver a ver comparte pantalla Álvarez Cayupe Álvarez Cayupe Casilla Chávez Cori Escobedo 1 2 3 4 5 6 Escobedo Gallardo Guaira Marillos ahí está hasta Marín vamos Álvarez comparte pantalla Cayupe Casilla Chávez Cori Escobedo Gallardo Guaira Marillos comparte en pantalla por favor comparte en pantalla si está habilitada la opción ¿No? Ya está ya está habilitado ahorita está habilitada la opción muy bien ajá profesor no sé que yo hice lo mismo pero me pareció el fortalecón aviva en vez de computación ¿Está bien? está bien está bien está bien está bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Marinho está compartiendo pantalla Marinho muy bien Marinho gracias perfecto Marinho muy bien ¿Qué más? me salió el fortalecón ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? se acaba el tiempo se acaba el tiempo dime comparte comparte muy bien Díaz muy bien gracias Díaz perfecto ponemos a Díaz su intervención oral Díaz 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 hace orinantes atento que el profesor te ponte tu nota Díaz fue ¿no? Díaz decía su no tengo ningún días ya está ¿Qué más? Escovedo 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 Ah ya Escovedo ya muy bien Guaira está mal está mal Guaira no no es así está mal está mal Guaira está mal dime yo lo hice en hoja no tiene que ser en computadora nadie más ya está se acabó se quedan sin nota se quedan sin nota muy bien ¿Le puedo hacer una preguntita? después alumnito por favor después vamos vamos con el segundo laboratorio diste lista de accesorios de limpieza lista de accesorios de limpieza ¿Está? ponemos pues jabón vejía al alcohol alcohol ambientador detergente detergente estropajo estropajo y trapeador trapeador listo sí ahí está sencillo ahora dice que lo voy a encontrar en windings con gea con windings selecciono selecciono viñeta si no está acá la bombita definir nueva viñeta símbolo ahora me dice con ng windings abajito no más ahí está windings que tengo que buscar la bombita no uy 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 peligro peligro la bombita ahí está clic aceptar aceptar listo sí te salió igual te salió igual muy bien ahora me toca te toca compartir pantalla me toca compartir pantalla padilla 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 paredes pérez ventura ramírez ahí está uno dos tres cuatro y raimondi ya está padilla paredes pérez ventura ramírez y raimondi pueden compartir pantalla pueden compartir pantalla bien ramírez muy bien ramírez ya está ramírez ya tienes tu nota gracias que más ya está ramírez raimondi muy bien raimondi a ver raimondi muy bien raimondi gracias raimondi gracias que más padilla paredes pérez ventura apuren apuren ya vamos padilla paredes pérez ventura rápido por favor el tiempo nos gana apuren apuren oh no hay respuesta allá ajá ese es rojas muy bien rojas pero falta el primero rojas es que no lo encontré sí sí está a ver rojas estás en la lista no no te he llamado rojas no te he llamado rojas no te he llamado está en la lista padilla paredes pérez wow ya está ahora ustedes solos ya ustedes solos ustedes solos ya ustedes solos listas de mascotas para el hogar mucho 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 ya lista de mascotas para el hogar ahí está lista de mascotas ahí está ya ustedes lista de mascotas lista departamento del Perú cinco minutitos para el hogar y va mejor la chica y Gracias. 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 claro dice. Símbolo, símbolo. Webding de. Gato. Perdón, de la lista de útiles, lista de mascotas, definir una nieta, símbolo. Si me dice bien claro Webding, entonces me voy a Webding, busco. Ah, esa es una isla, ¿no? Oye, qué chévere esa isla. Qué chévere esa isla. Mira, a ver. ¿Dónde está la isla? ¿Lo ves? ¿La isla? No, esa no es. Una isla, ¿no? Profe, yo hoy encontré los símbolos, pero lo que no sé es cómo poner la imagen. ¿Se pone esa imagen o no? No, 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 nada de imagen, son símbolos. Son símbolos. No, o sea, donde dice el nombre de los símbolos, ¿ponemos eso también? No, eso no, eso no. Eso no, eso no, eso no se pone. Eso no se pone. Entonces, ¿ya le podemos enviar esto o falta más? Ah, es una isla, ¿verdad, profesor? Es una isla. La isla no estaba arriba, arriba estaba, creo. Arriba, ¿no? Ya, ya. Ya le incomplé, es una isla. Una isla aquí. Una isla. Pensé que era la flecha. Sí, profesor. Es una isla con su palmera, muy bien dicho. Acá está, ¿ves? Acá está, ¿ves? Ahí está la isla. ¿Viste? Está la isla. El otro es, el otro es departamentos, departamentos. Ya lo me serví todo. Ya está. El otro es el miembro, pero el otro es el símbolo. Muy bien. El otro es el símbolo. Y aparte de la calle, ¿no? Otra. Lo de más abajo. Acá está, lista de departamentos, ¿viste? Sí. Ya está. Seguimos con acá. Son dos más, dos más que eran. Dos más que eran. Ahí está. Lista de comidas típicas del Perú. Sí. Típicas del Perú. ¿Cómo vamos, alumnos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahí está fácil. Los dos son webbing. Los dos son webbing. Tranquilamente, 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 los dos son webbing. ya me van confirmando alumnos me van confirmando ya acabé profesor bien ahí está claro muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver alumnos vamos a compartir pantalla ya escríbeme en el chat escríbeme en el chat profesor ya acabé todo para que compartas pantalla ya ya está a ver a ver a ver a ver ya hay Raimondi comparte pantalla y después sigue Pinedo sube sube Raimondi sube sube dale un clic acá muy bien muy bien muy bien Raimondi sí 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 está bien perfecto Raimondi Raimondi obtiene su calificación Raimondi un ratito Pinedo me esperas un ratito un ratito Pinedo me esperas pero no deja ahí nomás espera compartiendo un ratito voy a poner a Raimondi ya está Pinedo no Pinedo un ratito un ratito ya está ya Pinedo gracias muchas gracias ya piste tu nota muy bien gracias Pinedo ¿sí? Pinedo ¿no? ¿cómo está? Álvarez Mariños Leonardo Álvarez Mariño y después Leonardo en Mariños muy bien Mariños gracias Álvarez muy bien Álvarez un ratito un ratito déjame escríbeme en el chat Álvarez está cargando un ratito muy bien Álvarez baja baja Álvarez baja 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 muy bien Álvarez felicitaciones te salió correctamente Álvarez ponemos su intervención oral bien vamos supo vamos Camarena supo Camarena le sigue Serna supo Camarena y por último Serna Camarena muy bien Camarena muy bien Camarena baja baja Camarena baja 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 muy bien Camarena perfecto gracias vamos supo ya ok vamos supo 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 vamos supo está compartiendo pantalla supo un ratito está cargando supo supo baja baja supo baja baja va sube sube ya sube sube muy bien supo muy bien muy bien gracias está supo ponemos su nota supo muy bien yo puedo compartir profesor estoy llamando por lista estoy llamando por lista supo muy bien déjame tu mensaje en el chat que yo te llamo por medio del chat orden de llegada ya ya puedo compartir no te dije que compartieras ya ves ya que profesor usted dijo primero supo cerna ya cerna le sigue cisneros le sigue cagua cerna cisneros cagua muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien trabajado gracias cerna muy bien cerna un ratito ponemos su nota listo vamos cisneros y ahí sigue cagua o cagua y después cisneros igualito es vamos cisneros muy bien cisneros perfecto cisneros perfecto vamos cagua cagua comparte pantalla cagua cagua está compartiendo pantalla de ahí sigue ¿dónde está cagua? ya muy bien cagua muy bien un bonito trabajo gracias cagua ya ahora sí sigue sigue de cagua sigue escobedo escobedo sigue escobedo muy bien escobedo baja baja escobedo baja 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 muy bien sigue bajando muy bien escobedo gracias sí escobedo bien ya sigue en este orden ya atento sigue sigue en este orden escobedo ya está a ver a ver ya está escobedo sigue Ipshaz Ramos Suclupe Ipshaz Ramos y Suclupe Ipshaz Ramos y Suclupe pueden compartir pantalla Ipshaz muy bien Ipshaz perfecto ahí sigue Ramos muy bien Ipshaz muy bien muy bien ahí sigue Ramos ahí sigue Suclupe muy bien muy bien Ramos muy bien Ramos muy bien muy bien muy bien gracias Ramos Suclupe te toca Suclupe sigue Guaranga Cayupe González Guaranga Cayupe González Guaranga Guaranga Cayupe González vamos Suclupe te estamos esperando comparte pantalla Suclupe ya puede compartir pantalla entonces Guaranga Cayupe González cualquiera de los tres Guaranga Cayupe y González muy bien muy bien Guaranga muy bien Guaranga perfecto baja baja muy bien Guaranga muy bien quien sigue ya gracias gracias Guaranga muy bien gracias Guaranga ya está ya Cayupe sube sube Cayupe sube 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 muy bien baja 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 muy bien gracias pero ya vamos González vamos González Farfán decide González Farfán González muy bien González González no sale González no carga no carga González no carga no carga no carga no carga González muy bien vamos Farfán 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 comparte pantalla Farfán a ver González vuelve a compartir González vuelve a compartir Farfán Farfán puedes compartir pantalla Sucrupe puedes compartir pantalla Farfán está compartiendo muy bien Farfán muy bien Farfán muy bien muy bien muy bien perfecto vamos González 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 Sucrupe pueden compartir pantalla González y Sucrupe pueden compartir pantalla ya viene otro grupo ya viene otro grupo ya viene otro grupo ya está vuelvo a activar el chat a ver está compartiendo González está un ratito un ratito está compartiendo González muy bien González ahora sí salió perfecto perfecto muy bien González muchísimas gracias vamos Sucrupe me confirma Sucrupe Sucrupe me confirma ya está a ver ahora sí pueden escribir pueden escribir para revisarles en ese orden orden de llegada como se puede decir Profe ya terminé dice Palomino puede compartir pantalla Palomino Marcos Romero puede compartir pantalla hola Luchito Palomino Romero pueden compartir pantalla Palomino Baja 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 Palomino Baja 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 Muy bien Palomino Gracias Palomino Muy bien ¿Quién está compartiendo? Romero Muy bien Romero Sube Romero Sube 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 Muy bien Romero 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 Muy bien Romero Romero Un ratito Un ratito Todavía no compartan Romero No encuentro tu apellido Romero Ramírez Ramos Raimondi Rojas Rojas Ah Romero Bueno, ya está Ya está Palomino Marco Le puse Vamos Te toca Diego Pérez Salas Ramírez Perfecto Diego Pérez Ajá Salas y Ramírez Perfecto Ajá Este es Diego Pérez Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Te toca Salas Ramírez Perfecto Salas Muy bien Ramírez Perfecto Muy bien Salas Muy bien Salas Muy bien Perfecto Perfecto Ramírez Perfecto Te toca Ramírez Perfecto Muy bien Ramírez Perfecto Perfecto Vamos ¿Qué más? Ya Esos alumnos que ya le revisé pueden mandar al intranet Si el alumno no lo revisé y ha mandado al intranet yo lo voy a borrar ojo Primero Tema tema diecisiete tema diecisiete laboratorio viñeta listo tema diecisiete lo voy a mostrar pero escríbeme en el chat para saber quién me está hablando escríbeme en el chat todos tienen que escribir en el chat sin excepción todos escriben en el chat Perfecto mi querido amigo Muy bien Almendra vamos comparte pantalla Rojas Arroyo ¿No? Rojas Arroyo Muy bien Sube 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 Muy bien Rojas Arroyo Perfecto Gracias Te pongo tu nota ahorita mismo Muy bien Muy bien ¿Qué más? Vamos Vamos Casilla Vamos Casilla Vamos Cori Vamos Coronel Falta compartir Gallardo Vamos Gallardo Vamos Guaira Napán Padilla Vamos Vamos Paredes Vamos Pérez Ventura Vamos Rojas Marino Vamos Zucrupe Tello Valle Vázquez 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 Tema 17 Tema 17 Laboratorio Viñeta No Coronel Enoja No Enoja No Coronel Enoja No Apúrate Gallardo Apúrate Gallardo Comparte Pantalla Por favor Valle Apúrate Apúrate Valle Gallardo Comparte Pantalla Por favor Gallardo Comparte Pantalla No No te puedo Aceptar Esa Esta Tarea Si Amigo Así es Gracias Como te vuelvo A decir Coronel Ya estamos En septiembre Y has debido Conseguir una Computadora O reparar Tu work Hiale beğen Tema Respo Zimbéis ¿Quién es ese alumno? Por favor Vargas Profesores Pérez Ventura Vargas Ventura ¿Quién es Vargas Ventura? ¿Quién es Vargas Ventura? ¿Quién es Vargas Ventura? Profesores Pérez Ventura Hace rato le he dicho que cambie su apellido por favor ¿Quién es? ¿Quién es Miss? Pérez Ventura Ah, Pérez Ventura No tengo en lista ¿Quién más? Tienes que hacerla en computadora, coronel, por favor Tienes que hacerla en computadora, alumnos A veces me hacen preguntas que yo no puedo responderlo, alumnos ¿Dónde está? A ver, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Casilla No hay respuesta de Casilla No hay respuesta de Cori Miss No tengo respuesta de Casilla No tengo respuesta de Cori De Gallardo Guaira Profesor Paredes No tengo respuesta de Rojas Marino Tello Valle Dime, dime Yo ya terminé todo Pero no sé cómo compartir pantalla Abajo, abajo dice Bien claro, dice compartir Abajo, donde está desactivar Audio Iniciar video Seguridad Participantes Ahí está Muy bien Está compartiendo ahorita Rojas Matías Está compartiendo Rojas Matías Muy bien Rojas Matías Matías Rojas Matías Está compartiendo Rojas Matías Está compartiendo Ojo No sale nada Vuelve a compartir A ver Lo he cancelado Vuelve a compartir Vamos Gallardo Pura Pura Gallardo Profesor No sé qué pasó Con el anterior Word Pero se creció Uy, uy, uy Ya Vamos Acabando Alumnos Ya me tengo Que retirar Alumnos Ya me tengo Que retirar Apuren, apuren Apuren, apuren Que ya me tengo Que retirar Sí, pues Muy bien Ya están llegando Sus laboratorios Bien Ya llegaron Sus laboratorios Dime ¿Qué pongo Microsoft On the Drive Para compartir? Sí 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 Ya Alumnos Me tengo Que retirar Me tengo Que retirar Alumnos Sí Coronel Sí Gallardo Sí Te he dicho Sí Con esa opción Tengo que hacer Algo Para compartir Acá dice Sigue los pasos Sigue los pasos Para que compartas Pura Bueno Tenemos plazo Todos Hasta las 10 y 15 Hasta las 10 y 15 Todos tenemos Plazo Coronel Profesor Está revisando Uno por uno Todavía quedan Cinco minutos Coronel Ok Coronel No te preocupes Ya Ya Alumnos Vamos Se acabó el tiempo Casilla Por favor Cori Gallardo Guaira Vamos Parilla Parilla Paredes Rojas Marino Tello Valle Dos Esos faltan Profe Perdón Eso es lo que mencionó Faltan Faltan pues Ellos faltan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren la lista Casilla Cori Resolv Dime Dime El micrófono El micrófono Para desactivar El micro Activarlo Lo viste Usted no puede compartir Para la pantalla Mientras el otro Participante Ah ya Ya a ver Ya ahora sí Ya A ver Ya Ya lo dejé Ahora sí puedes compartir Claro Yo estaba compartiendo Ya Ahora a ver A ver tú Pero eso me Me sale de frente a Google Que tengo que hacer Algo para compartir Tienes que hacerlo Pes hijo Porque es que no tiene cuenta Eso has tenido que hacerlo Con tiempo Tienes que crearte tu cuenta Claro Con tiempo Puede gallardo Con tiempo Debo hacer eso No solamente la tarde Para jugar 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 Sino también Para ponerlo al día En todas las cosas Ahora te quedas sin nota Gallardo Vamos Mira Miren Observen Alumnos De repente me he olvidado Poner tu nota Paredes Rojas Tello Valle Ya valle Vamos Vamos Ya tengo ya Que irme Ya tengo que irme Ya tengo que irme Uy vaya Apuren 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 Se quedan sin intervención oral Se quedan sin intervención oral Mis por favor Tome usted el operador Este quien es Ah Rojas Matías Muy bien Baja No pues rojas Lo que tú has hecho Es Has hecho Lo que yo he hecho Ahí da un clic Ahí selecciona Pachamanca Selecciona Pachamanca A ver Selecciona Pachamanca Dale un clic A Pachamanca No Tú has hecho Captura de pantalla No vale Tú has hecho Captura de pantalla Eso no vale Ya mis Tome usted el operador Por favor Tome usted el operador Mis Sí profe ya le di Lo cojo ya Ya me voy Ya me voy Ya Ya Profe hasta luego Ya